soy david ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno bueno ayer vimos cómo usar el aceite de oliva y vimos un poquito la diferencia entre tostar y freír y hoy hay una cosa que me sigue que me sigue generando generando controversia y generando generando bastante bastante bueno confusión cómo es posible cómo es posible que todavía no hayas hecho un arroz en olla exprés me parece increíble pero antes de entrar en materia sabes la diferencia entre un caldo limpio nítido y un puchero sabes cómo cómo diferenciar un caldo de un sabor limpio con un sabor claro con un sabor definido y un caldo que estando muy rico no sabes a qué sabe mira este rompe muchos mitos yo a la hora de hacer arroces que trabajo mucho el tema de los arroces lo que he conseguido es llevar los arroces pues concepto fácil volvemos a los ejemplos muy prácticos un buchero cocido está rico a qué sabe a cuchero brutal muy bien ahora cuando vas a hacer un arroz puedes elegir hacer un arroz como un cuchero con muchas cosas evidentemente lo primero que necesitamos para hacer un buen arroz es un buen caldo lo segundo un buen sofrito un buen sofrito con en mi caso siempre abogo por el ingrediente con el que vamos a hacer el arroz el ingrediente principal pero dicho todo esto te vuelvo a preguntar todavía no has hecho un arroz en olla exprés mira qué arroces se pueden llegar a hacer estos arroces que acabas de ver no los he hecho yo son arroces que han hecho los alumnos del curso del programa de formación online que tengo de cocina y los alumnos que han hecho el módulo de arroces en olla a presión son arroces espectaculares los han hecho desde su casa en su cocina los han hecho con mi inestimable ayuda colaboración guiándolos a través de esta fantástica técnica arroces que te van a sorprender que te van a cambiar la forma que tienes de entender lo que es un arroz lo que es un arroz seco lo que es un arroz meloso lo que es un arroz caldoso arroces mantecados mantecados con su propia proteína mantecados con emulsiones mantecados con pilpiles arroces sin sofrito arroces con un sabor definido claro limpio arroces que te van a abrir las puertas a una nueva forma de relacionarte con el mundo del arroz da igual que seas profesional da igual que seas cocinera amateur da igual que no hayas cogido un cuchillo en tu vida con este curso online vas a aprender todo lo que necesitas para hacer unos arroces increíbles arroces que van a sorprender a todos 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 los comensales que los pruebes vas a sorprender amigos a familiares a vecinos vas a sorprender a toda la gente que pase por tu casa y se coma un arroz hecho en olla express soy david aliza y vivo para poner en valor nuestro entorno